En la pista, lote número 91, son 3 hembras de levante, el peso total para ellas es de 620 kilos, el peso promedio para cada una es de 207 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6500 pesos por kilo pesadas a las 9 y 23 de la mañana, lote número 91.